¿Qué es el tema de la Secretaría de Salud? El tema del Seguro Popular, si bien no era una perfección al 100%, sí creo que tenía muchos temas importantes, cubría temas de salud en el tema del tercer nivel. Hoy, hasta donde lo que tenemos entendido, en el tema del Insabi no están considerados los casos de tercer nivel. Y yo ponía un ejemplo muy claro en el tema con los neonatos. Se pagaba por parte del Seguro Popular la cantidad de 48 mil pesos, independientemente si duraban uno o dos días, un mes. Y se trataba de compensar por parte del Seguro Popular. Hoy, el reto más importante que tiene el gobierno es efectivamente firmar este convenio con el Insabi, que realmente se puedan atender. Lo más preocupante es, en este lapso que se ha llevado desde que se supone que entró en vigor este nuevo programa, a partir del 1 de enero, sí hemos visto muchas dudas por parte de los ciudadanos, de los beneficiarios. Y sigo insistiendo, el tema del cáncer, que es un tema de tercer nivel, no está incluido en el programa que es el Insabi. Oigan, ¿es bueno firmar cuando no hay reglas de operación todavía claras? Bueno, aquí es un tema, creo yo, que tendrá que hacer una valoración el gobierno del Estado, ver realmente si conviene o no. Creo que entre más nos tardemos en nos pongamos de acuerdo, es un tema que al final de cuentas sigue pagando las consecuencias del ciudadano. Y quienes pagan más, las familias que menos recursos tienen, y que de alguna u otra manera, como yo lo he venido manifestando, el tema del Seguro Popular, si bien no era un programa al 100% de la perfección, ayudaba en gran medida a las familias que menos tienen recursos. Hoy esperemos que se haga una valoración intensa, están en condiciones, yo lo había platicado con el Secretario de Salud, hay la intención de poder firmar este convenio, y ojalá lo puedan hacer lo antes posible. Ojalá el gobierno federal tuviera con claridad las reglas de operación, y cómo se va a llevar a cabo, y cómo van a, ahora sí que echar a andar el Instituto de Salud y Bienestar en el Estado. Diputado, ¿se mentió entonces por parte de las autoridades federales que todos los servicios iban a ser gratuitos? Porque en un comunicado dicen que en lo que se refiere a tercer nivel sí hay que pagar las cuotas, pero el presidente su discurso sigue diciendo que todo es gratuito. Sí, a ver, hoy en la mañanera me parece que pedían hasta el último del año para que realmente pudiera estar esta cobertura universal. En lo personal sigo insistiendo, creo que el cambio de, si hubiera sido un cambio de eslogan, de siglas, bueno, el programa seguiría, ¿no? Hoy se hizo un cambio radical que al final de cuentas perjudica a quien menos tiene. Hoy lo que ocupamos es que realmente la salud no esté detenida, que la salud no haya estos lapsos de laguna, y que realmente se pueda implementar el tema de la salud, y lo pongo en el tema del tercer nivel y en el tema del cáncer, con los niños con cáncer es un tema complicado, que ojalá sí realmente lo tengan considerado. A ver, el tema de los neonatos cuando los niños nacen, y si ustedes preguntan a la gente que es experta, a lo mejor uno no sabe mucho del tema, pero el Seguro Popular daba una cantidad para que el materno infantil pudiera brindar las atenciones y que a veces será un día, dos días, un mes, y que no sabemos hoy cómo va a estar. Lo más importante es que independientemente de las reglas de operación, se haga una valoración y que si se va a hacer, yo no quisiera que la responsabilidad nada más se dejara al gobierno del estado, que sea un tema, ahora sí que en esta firma de convenio se pueda hacer y que sea con claridad por parte del gobierno federal y la responsabilidad que va a tener al momento de firmar el gobierno del estado. Diputado, ¿le parece buena la decisión de suspender los trabajos?